Encontramos en esta mañana con Sonia Sanz, que ella es precandidata a primera consejera escolar por Salto al Futuro, Juntos por el Cambio, que bueno, que lleva como precandidato a intendente al doctor Marcelo Herrera. Estamos en esta lista y bueno, obviamente primero queremos conocerte, queremos saber cuál es tu profesión, si ya has incursionado en la educación y bueno, y además, y lo más importante, cuáles son tus principales ejes o propuestas en esta campaña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, yo en educación trabajo hace 10 años y soy auxiliar hace un poco más de 20 años. O sea que conozco la escuela desde, ¿qué es lo que yo digo? Desde que se abre a las 7 de la mañana hasta que se cierran los problemas que tiene no solo como contenido educativo, que bueno, es todo un mundo, todo lo pedagógico, sino también todos los problemas que acarremos edilicios y de presencia de consejera escolar en las escuelas. Así que, de escuelas puedo hablar. Sí, bueno, hablaste de pedagogía, pero bueno, sabemos que el consejo escolar va directo más bien a las necesidades, tal vez cotidianas, a lo edilicio, a las cuestiones, por ejemplo, falta de gas o falta de ventiladores, como pasó en algún momento, o falta de artículos de limpieza, etcétera, tal vez también movilidad. Bueno, contame, ¿cómo ves hoy vos la actualidad en las instituciones educativas en ese aspecto? Exactamente. El consejo no se ocupa de lo pedagógico, para nada. Pero sí todo lo otro que tiene que ver con esto de que llaman calidad educativa. Porque la calidad tiene que ver con todo, desde que el nene se sienta en ese salón hasta lo que aprende. ¿Cómo veo las escuelas? Para mí, para muchas de mis colegas que trabajamos en educación, y cuando hablo de educación hablo de auxiliar y estoy hablando de docentes. Cuando hablo de educación hablo de la comunidad educativa que conforma esta escuela, nuestra escuela de salto. Están un poco abandonadas. Si bien se hacen obras, y se han visto obras muy grandes y demás, se olvidan las que ya funcionan. Entonces, esto de que se habla de hace calor, no tenemos clase. ¿Viene el frío o no tengo el calefactor? Falta mucha presencia del consejero escolar. El consejero escolar no se ve. Nosotros, como trabajadores de la educación, no lo vemos. Y me parece que es responsabilidad del consejero también saber para qué está. Que el otro sepa qué se puede hacer y qué no en consejo escolar. Por ahí la gente dice, me voy a ir a quejar al consejo. Y mamá, ahí no es el lugar para quejarte específicamente de ese tema. Es que la mamá no sabe. Entonces, ese es un punto para mí fundamental. ¿Tienen un problema comunicacional, podríamos decir? No, no sé si es comunicacional. Para mí no se ve. No se sabe. No se sabe. O sea, el consejo está ahí, algunas cosas hace, y ya está. Ok. Hablaste de lo edilicio. Y si bien, como bien recalcaste también, se hicieron muchas obras en diferentes escuelas de nuestra ciudad, pero lo que sí se puede ver también, y no es ajeno seguramente a vos tampoco, el hecho de que en varias escuelas, sobre todo en las que se hicieron aulas nuevas, los niños están hacinados. Hay mucha cantidad de alumnos en una aula muy pequeña. Digo, ¿esto cómo se puede solucionar o cómo podrían hacer, qué se puede gestionar para que esto no suceda? Lo que pasa es que tiene que ver con matrícula y es un poco de todo. Ok. Porque hay escuelas que tienen muchos y hay escuelas que tienen menos. Y que por ahí es otro rol, porque el que acepta la matrícula es, en realidad, el equipo directivo con el aval del jefe distrital. Entonces, hay que ver, digamos, uno tiene un rango a qué escuela pertenece y no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir a esa escuela? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que pasa? Porque en realidad, todas las escuelas tienen el mismo contenido. Pero, ¿por qué me gusta esta y no me gusta la otra? ¿Y por qué se mezcla así? Ok. Está bien. Claro, ese es otro tema importante. Pero no quiere decir que no vaya de la mano también con la falta de infraestructura o además también con que a veces se hace imposible dar la clase. O sea, me parece que se hace imposible al docente y los niños, más de 30 chicos, como hay en diferentes aulas, que la verdad que pisan las mochilas porque no hay paso, no hay lugar. Entonces, si bien Consejo Escolar tiene ahí una participación, pero no tanta porque hay obras que vienen de provincia, también hay algo que supongo yo se podrá gestionar o que se puede proponer para que esto no suceda. En realidad, la inauguración de la calidad no tiene que ver con la cantidad a veces. Hay, digamos, vos tenés un cupo de chicos que podés admitir en un salón específico, ya está armado. Exactamente. Entonces, ¿para no asinar solo faltan edificios? ¿Solo eso? Para no dar clase o para que la clase no sea como corresponde, ¿solo se necesita que sean menos? Para mí no. Entiendo que amontonados no está bueno, pero también es cierto que no solo. Yo he tenido en una escuela 60 alumnos, en un salón. Y te puedo, cuando me tocó el salón, porque, bueno, era mi salón, digamos, yo daba en un, vos dabas en primero o en segundo o en tercero. Yo tenía mi heredo, esos nenes que venían, y puedo garantizar que no se daba clase, se podía, sin tener que levantar el tono, sin tener que renegar, sin tener que... Me parece que todo tiene que ver con todo. Está mal que sean muchos en un salón y que no se puedan mover, está mal. Ahora, ¿qué otras cosas están mal que vos no podés dar clase? Porque a veces no podés dar clase con un salón de 17. Entonces, y ahí estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? No de consejeros escolares, pero ¿por qué en un salón de 17 chicos vos no podés enseñar? O sea, acá la problemática me parece que tiene que ver con qué se le muestra al alumno para que él entienda que la educación es fundamental. Y déjame decir, porque la política educativa que se baja es pésima. A eso iba, digo, ¿tiene que ver con una bajada de línea? Sí, obvio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque el alumno sabe, por ejemplo, que tiene la publicidad maravillosa de que le van a entregar una computadora para la igualdad y que todos puedan aprender y que todos puedan llegar a la educación y la compu jamás se usa para trabajar. Nunca se usó para trabajar porque las escuelas no están preparadas para eso. Y en esos casos, por ejemplo, digo, ¿no tiene autonomía el docente ahí? ¿Puede decidir o no? No puede decidir. No es que vos no puedas decidir usarla o no usarla. Es que, por ejemplo, vos le prendés la compu al alumno adentro del salón y el chico no tiene internet. ¿Cómo le pasás el contenido? Porque existen herramientas para pasarle el contenido como se pasó, por ejemplo, el classroom en pandemia, que bueno, la pandemia es otro tema aparte. Pero el chico no tiene cómo abrirla en la escuela. No hay conexión para tantos chicos adentro de las escuelas. No hay piso tecnológico para que pueda usar. Entonces, ponele, no va a usar el celular porque el celular se conecta, porque entra, porque sale. Vamos a usar todo para evitar fotocopias, para evitar un montón de cosas que pasan adentro o que el chico no puede. Pero no, lo abre y nada. No existe. Entonces, hay muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con la bajada. Por ejemplo, termina sexto, te regalo el viaje. ¿Te regalo el viaje? ¿De verdad no hay otra cosa? No te regalo, y el regalo solo a mí me molesta un montón. No te premio con una posibilidad de hacer otra carrera. No te premio en las escuelas técnicas con una posibilidad laboral. No te premio si vos haces una trayectoria educativa con algo que a vos te sirva, que de verdad tenga significado lo que vos estás haciendo. Revalorizar la educación es fundamental. Fundamental. Y este gobierno no lo hace, porque la escuela, el chico que va a la escuela, sabe que solamente con sentarse en ese salón, él llega sexto. Y ahora puede viajar. ¿Que está mal? No. Pero la Argentina tiene falencias por donde la miremos económica. Entonces, digo, ¿dónde, señores? Mamá. ¿Qué le parece? ¿Le parece que está bien? ¿Le parece que es eso lo que nosotros necesitamos como educación? Cuando hablo de educación, ¿qué quiero para él? ¿Qué anhelo que pueda hacer? Para mí tiene que ver un montón con eso. ¿Qué no es de consejo, vuelvo a decir? Bueno, está bien, pero digo, como es importante, porque estás dentro de la educación, del sistema educativo, perteneces a él, y ahora sos precandidata a consejera escolar, y seguramente esto va a generar que en el caso de que estén dentro del consejo, deban gestionar, y como bien decís vos, estar más presentes, supongo. La gestión es una pata fundamental del consejero escolar. El consejero escolar gestiona, gestiona y administra todo lo que no es pedagógico. Todo lo que no tiene que ver, pero sí dónde se sienta, cómo se sienta, colectivo, tiene esa obligación. Entonces, por supuesto que las obras, yo sé que no son fáciles, y que hay más obras, pero no solamente la calidad tiene que ver con inauguración, no solamente con eso. Porque para mí, fortalecer lo que ya tenemos también es muy importante, muy importante. Bueno, último, como propuesta general, o como visión de educación, del partido al que obviamente perteneces. Nosotros, lo que deseamos, porque para mí hay que ir a lo chiquito para poder llegar a lo macro. O sea, uno prometer que va a cambiar la escuela, es macro. Entonces, para nosotros, vamos de lo chiquitito a lo grande. Y en lo chiquitito, lo que nosotros pretendemos, aspiramos, es que podamos estar presentes en las escuelas, presentes todos los días, y ver problemáticas que también tienen que ver, consejo, los auxiliares dependen de consejo escolar, por ejemplo. Entonces, pasan muchas cosas en las escuelas que el consejo escolar las deja pasar, o no las atiende. Hay cosas que se pueden atender a tiempo para evitar males mayores. Entonces, esa presencia, esa dedicación a los tuyos, que los tuyos en estos casos no son los docentes, son los auxiliares, fundamentales en las escuelas. Sin auxiliar se suspenden clases. Entonces, lo chico, desde lo chico a lo grande. Ese es nuestro proyecto. Bueno, Sonia, recordanos entonces a qué lista perteneces, y quién va como precandidato a intendente. Bueno, nosotros pertenecemos a Salto al Futuro, con nuestro precandidato Marcelo Herrera, y nuestro lema es, dar un salto al futuro. Así que, los esperemos a todos en las urnas, para apoyar a esta lista.